Y ahora, ¿dónde está quien yo amo? ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hermano? Pues él te dice que está contemplando al amor eterno. No tiene palabras para expresarte como es de feliz. Y te abraza y está a tu lado. Dice la palabra, al despertar me saciaré de tu semblante. Está contemplando el amor infinito. Está amando eternamente. Está cara a cara con el amor. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. ¿O el color de mi corona, si la llego a ganar? Solamente una palabra, si es que aún me queda vos. Y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara. Y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue en mi recuerdo tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. O el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara. Aunque caiga derretido en tu mirada. Aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado y desde el suelo. Tembloroso y sin aliento. Aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caigan de tus plantas de rodillas. Déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento. Toda mi vida. 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 Gracias.